Vamos ahora con otros temas porque en más de 24 horas completan decenas de manifestantes de varias comunidades indígenas del territorio nacional en la Nunciatura Apostólica. Pero ¿qué están pidiendo? ¿Cuáles son las exigencias? Daniel Arevalo, adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente piden garantías en sus territorios. Es por eso que realizan esta manifestación de manera pacífica, completando ya varias horas aquí presentes en este punto de la localidad de Teusaquillo. Y por supuesto a esta hora se concentran en dos puntos de la capital colombiana, en el centro de la ciudad. Y por supuesto aquí es donde nos encontramos a esta hora de la mañana. Esteban, buenos días. Bienvenidos a este noticias. Hablemos de cómo ha avanzado toda esta protesta por parte de ustedes. Precisamente qué es lo que están exigiendo y cómo continuar esta jornada. Bien, nosotros el día de ayer instalamos un refugio humanitario aquí en la Nunciatura Apostólica como una medida de autoprotección de los liderazgos y de las comunidades que se han visto hostigadas, perseguidas, asesinadas por el avance paramilitario en varias regiones del país. Desde el día de ayer estamos acá. Esta noche también ya la pasamos acá. Estamos pues como en un ejercicio de movilización también a nivel nacional en varios puntos del país. También en otro refugio humanitario instalado en el Ministerio del Interior. Y pues estamos en ejercicio de diálogo con el gobierno nacional alrededor del pliego de exigencias que como Congreso de los Pueblos le hicimos el día de ayer y le presentamos al gobierno. ¿Qué les han dicho hasta ahora sobre esas peticiones? Hay unos diálogos exploratorios en el que estamos avanzando en estrategias y en fórmulas para avanzar en el pliego. Aún no se ha instalado una mesa formalmente. Esperamos pues como que en las próximas horas con pues también la voluntad del gobierno podamos digamos instalarla formalmente y avanzar pues como en el pliego de exigencias. Muchas gracias. Ahí estamos escuchando la posición de las personas que hacen presencia a esta hora en varios puntos de la ciudad de Bogotá precisamente para exigir al gobierno nacional diferentes garantías en sus territorios. Como les indicamos pues ya llevan varias horas aquí en este punto donde nos encontramos en la carrera 15 con calle 37 que incluso abarca hasta la calle 35 por lo que por supuesto se están realizando diferentes desvíos para pues no afectar la movilidad. Gracias la información que registramos a esta hora en City Noticias del Mediodía.